¿Qué pasa chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones... ¡No! Un pequeño vlog de sábado, hoy es sábado, ¿verdad? 11 de junio, sábado Posiblemente si estás viendo este vídeo, sea por la mañana en tu país o por la tarde, no lo sé Yo estaré en directo, ¿vale? Seguro Pero bueno, quería comentaros una cosa que me han comentado ayer en un vídeo y es el tema del clickbait ¿Vale? Ayer subí un vídeo sobre Cult of the Lamp, que es el nuevo juego de Volver Digital Tiene pintaza Y alguien me dijo, eh, ¿por qué siempre pones lo de mejor roguelite del año? Menudo clickbait, no sé qué No me tomó mal esos comentarios, para nada, además fue bastante educado Y quería comentaros que lo hago por dos razones, sencillamente La primera porque ya es un meme, ¿vale? Es un meme, lo de mejor roguelite del año Lo puse en Astral Ascent y lo puse en Vinif Oresa, ¿vale? Cuando los vi dije, mejor roguelite del año ¿Vale? Luego vi el siguiente y dije, ya está, mejor roguelite del año Y ahora vi Cult of the Lamp y dije, ya está, mejor roguelite del año Y objetivamente puede serlo, ¿vale? A cambiar de opinión Pero bueno, es un meme ya, ¿vale? Es un meme Y la segunda razón es porque posiciona mejor los vídeos La palabra roguelite en mi canal tiene mucho engagement, ¿vale? Muchísimo Los vídeos que tienen roguelite en el título atraen más clics de la gente YouTube entiende que se recomiendan más, que gustan más, perdón, que los recomienda más Y llegan a más gente, fijaos las visitas El vídeo no lleva ni 12 horas y tiene ya casi 5.000 o 6.000 visitas En comparado a los demás que tienen 2.000, 3.000, ¿entendéis? O sea, tonto de mí no usar más la palabra roguelite en los títulos Una persona que tenga más cabeza que yo para sacarle más partido, más chicha, más jugo a su canal de YouTube Pondría roguelite en todos los vídeos Pero yo no lo hago, ¿vale? Yo lo pongo en los que me parecen Pues que son roguelite primero Y segundo, los que son muy buenos Y nada más No os lo toméis a mal, gente O sea, no os rayéis No voy a utilizar clickbait del duro No voy a poner círculos rojos No voy a salir así en todos los vídeos O sea, yo no hago esas cosas, ¿vale? No voy a poner una piscina No voy a ponerme en bikini Aunque quién sabe No lo sé, esas cosas no las saco Yo simplemente pongo una cosita en un título Y poco más, ¿vale? No os rayéis Y bueno, solo eso Esas son las dos razones por las que pongo Mejor roguelite del año ¿Lo pondré en otro título o en otro juego dentro de un mes? Posiblemente No lo sé Y nada Feliz sábado Espero que estéis bien Espero que estéis contentos Quería anunciaros también De que voy a hacer un stream larguito Ahora, ¿vale? Un stream bastante largo 5, 6, 7, 8 horas Tengo que hacer 4 promociones de juegos ¿Vale? Por si queréis veniros Son juegos nuevos que están por salir Puede que os interesen Uno es Project Warlock 2 ¿Vale? A Eterna Noctis Que me han dicho que Bueno, me han recomendado muchas personas jugarlo El Eterna Noctis Que es un Metroidvania muy bonito Yo lo jugué hace muchísimo tiempo Y me frustré un montón Me han dicho que es ultra, ultra difícil Y que me voy a frustrar muchísimo Pero bueno Tengo que jugar 2 horas al Eterna Noctis Puede que os interese Puede que os guste Daydream Forgotten Sorrow ¿Vale? Que es un juego al estilo Little Nightmares Más o menos Es sobre un chico que cae como atrapado en un sueño Y va como con su oso de peluche Y tiene que escapar y tal Está muy bonito Y el otro es Pegasus Expedition ¿Vale? Que creo que es un juego de estrategia Algo así Toca hacer 4 promos de esos juegos Jugar 1 hora, 2 horitas a cada uno Y si queréis venir y compartir la tarde conmigo Lo vamos a pasar súper bien Y voy a sortear pues algo Voy a sortear cosas Voy a sortear juegos Quizá una copia del Cult of the Lamb De la Eterna Noctis De lo que queráis ¿De acuerdo? Venid a Twitch Venid a pasar el rato conmigo Venid al directo Aunque sea saludar ¿Vale? Puede que pasemos una tarde bastante guapa Y que os llevéis premios Regalitos Igual os lleváis un juego El que queráis Steam No sé qué voy a sortear todavía Podéis venir Lo decidimos ¿Vale? Podéis venir Hacemos una pequeña votación Una encuesta Democracia ¿Y qué sorteamos? ¿Vale? Entre los que estáis en el directo Sortearemos pues no sé Juegos O... Juegos No sé Lo que queráis ¿Vale? No os rayéis Así que nada Tenéis enlace como siempre En la descripción Vamos a estar un buen rato Os podéis llevar algún juego gratis Ahora mismo Y los jugáis mañana El domingo O por la tarde Del Steam Podemos sortear el 20 Minutes Still Down Que gustó mucho O una copia del Spirit Hunters Me da igual ¿Vale? Podemos sortear 4 o 5 juegos Hoy estoy que me salgo Hoy tengo una energía Brutal Y quiero compartirla con vosotros ¿Vale? Así que nada Si venís a acompañarme Con estas promociones La vamos a pasar súper bien Y nada Que podéis llevar cositas Y si tenéis un prime por ahí Se agradece ¿Vale? Para que os suscribáis al canal Y tengáis más posibilidades de ganar Así que nada chicos Simplemente quería comentaros eso El tema del clickbait No os rayéis No os preocupéis Que no pasa nada ¿Vale? No nos va a dar un derrame cerebral Porque en el título ponga Roguelike Básicamente porque este canal Es Only Roguelikes Diría que de 5 demos Que subo 2 o 3 son Roguelikes Lo entiendo Porque es el género Que más explota a día de hoy ¿Vale? El Roguelike Creo que es el género Que más videojuegos salen Junto con Metroidvania Plataformas Aventuras El canal no es solo de Roguelikes Hay mucha variedad Pero es cierto que Yo tiro más Por el concepto de Roguelike Porque es el que más horas da Es el que más rentabilidad Le sacas a tu dinero Cuando compras un juego Creo que es el que más Puede gustar a mi audiencia Y las cifras lo delatan Las cifras Dicen que los Metroidvania Y los Roguelikes Son los que más triunfan En este canal Y bueno Sin más Lo repito Voy a estar en directo Estaré en directo ya Si estás viendo este vídeo Vamos a estar toda la tarde Por lo cual tienes tiempo para venir Y sortearemos unos cuantos juegos Los que queráis ¿Vale? Posiblemente el ganador O ganadores Le deis el juego que quiera De Steam Me da igual Me siento hoy generoso Así que nada Tenéis todo en la descripción Os mando un fuerte beso Espero estar grabando con audio Sí Y lo dicho Nos vemos por allí ¿Vale? Venga Vente Vente